Gracias por ver el video 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, alguien! ¡Fuera! ¡Fuera, fija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a salir ahí! ¡Cinco! ¡Vamos a salir ahí! ¡Cinco! ¡Vamos a salir! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Afuera palito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!